Aquí estamos de vuelta, segundo bloque de nuestro programa en Código Ferretero, Roberto Dinucci. Ferretero especialista, como te decía al inicio, desde su casa, una pregunta que en este tiempo seguramente le harán muchos a Roberto. Yo soy uno de ellos. Roberto, ¿qué es la paleta para moscas? Sí, Sebastián, es muy común. El uso de la paleta mata moscas. Y ahora que comienza el verano, las moscas comienzan a ponerse molestas y demás, necesitamos a veces eliminarlas en un ambiente cerrado o en un parque o en cualquier otro lugar. Además de esos equipos que tienen como un tubo fluorescente, parece de luz negra, donde se electrocutan los bichos porque los atrae esa luz, existen las paletas mata mosca. Es esta que están viendo ustedes acá en la mano. Hay dos clases de paleta. Una que va a llevar simplemente un par de pilas, doble A. Aquí están. Y otras que son recargables, que traen un puerto USB para cargarlo tal cual como carga un celular. La diferencia de costo entre una y otra es notable. Y estas que van con dos pilas andan perfectamente bien. Pero el público puede elegir entre una u otra para no tener consumo de pilas o recargarlo cuando lo necesita. El funcionamiento es absolutamente sencillo. Aquí ven al costado tiene una tecla que al oprimirla se prende una luz que me está indicando que está activa. Con esto caso las moscas y al pasar el bicho con la paleta se va a electrocutar largando una pequeña chispa y caen inmediatamente. Esto es muy práctico, muy simple de utilizar y de gran utilidad. Sobre todo ahora que comienza el verano y solemos comer afuera bajo un árbol y los bichos del verano son molestos. Así es que bueno, en cualquier ferretería, ante cualquier duda, siempre pregúntenle a su ferretero de confianza que seguramente tiene los dos modelos para asesorar los sobrecostos y utilidad de cada una de ellas. Espero haber sido de utilidad en esta oportunidad y será hasta la semana que viene.